...plazas a ponerse más galanes. ¡Ey, oh! Estos ruquitos no quieren cantar, pero la señora sí quiere bailar. Chiqui, guagua, chiqui, chiqui... Chau, 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 chau. Muévelo, 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 chapu y chau. Muévelo, 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 muévelo. ¡Vamos! ...porque un gringo les vino a rapear. ¡No soy gringo, yo soy mexicano! ¡Soy un humano, soy su hermano! Con las manos en el aire te van a atropellar. ¡Este carnal lo vas a matar! Aquí hay unas raperas, chicas no son güeras. Se pintan el pelo, mira nada más. ¡Ahí te va! ¡Ey, esta chica sí que sabe bailar! Cheque nada más, ese cuerpo es especial. Si tú la ves guapa, el chino dile mei niu. Si tú la ves fea, pues dile chop niu. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿A poco soy al revés? El rarito no soy yo, eres tú.